Gordo me llama la gente, gordo me llama la gente Porque no puedo caminar, pero fíjate el paso que llevo Fíjate el paso que llevo, a todo el mundo lo dejo atrás Gordo me llama la gente, gordo me llama la gente Porque no puedo caminar, pero fíjate el paso que llevo Pero fíjate el paso que llevo, a todo el mundo lo dejo atrás La culpa de mi gordura lo tiene la aranza del tenedor Que sobre el plato la comida la me gusta ser herida La culpa de mi gordura lo tiene la buena vida Una mujer que me quiere y un sagroso vacío Esta gordura no me afecta a mi, esta gordura no me afecta a nada Yo soy un gordo muy feliz, soy el perro de la chava Esta gordura no me afecta a mi, esta gordura no me afecta a nada Yo soy un gordo muy feliz, soy el perro de la chava ¡Oh, oh, gordo! Gordo te llama Bueno pa' bailarla Gordo te llama Bendita bandera Gordo te llama Veo la cintura Gordo te llama Para adelante y para atrás Gordo te llama Que chévere, que chévere Gordo te llama Bendita bandera Gordo te llama Veo la cintura Gordo te llama Para adelante y para atrás Gordo te llama Gordo te llama Gordo te llama Bueno pa' bailarla Gordo te llama Bendita bandera Gordo te llama Gordo te llama Vivo la cintura Gordo te llama Para adelante y para atrás Gordo te llama Gordo te llama ¡Suscríbete al canal!